¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Ramón Salas, él es director regional para México y Centroamérica de Forcepoint. Ramón, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. No, hombre, encantado. Forcepoint, una compañía nueva pero con muchos años de experiencia. Platíconos, nace de la fusión de tres compañías. Así es, suelo decir que es una compañía nueva, como acabas de comentar, pero con más de 35 años de experiencia. Esto es debido a la fusión de varias empresas. Una de ellas es WebSense, que es con la que más conocidos somos, sobre todo en México. La otra es una muy, muy grande, es la compañía número uno de seguridad en el mundo, se llama Raytheon, pero ellos hacen pues misiles y radares y una serie de cosas. Nosotros nos fusionamos con el área de ciberseguridad de Raytheon y una vez unidos ellos se fusionó también la parte de StoneSoft. Entonces la fusión de estas tres es lo que da ahora el nombre nuevo que es Forcepoint, que nacimos en enero de este año. Ok, aparte cualidades muy complementarias porque WebSense, ellos pues expertos en todo lo que es seguridad en la nube, Raytheon seguridad militar y defensa interna y StoneSoft, que también ellos básicamente lo que estaban haciendo era redes de próxima generación, ¿no? Así es, sí, StoneSoft es firewalls de nueva generación, lo que en inglés le llaman el Next Generation Firewall. WebSense, bueno, tiene una historia muy grande de protección de datos, principalmente de seguridad en la nube, como mencionabas, de seguridad en la red. Y Raytheon, bueno, nos viene a dar unos productos que son de nivel militar, ¿no? Son productos que fueron desarrollados por ellos para defenderse ellos mismos en los Estados Unidos de ataques, pues mucho más complicados y que ahora vamos a tener la oportunidad nosotros ya como Forcepoint de comercializar todas estas herramientas de nivel militar, ¿no? Extravenario. Estas fusiones comenzaron el año pasado, se acabaron de concretar en enero de este año y ya hoy tienen completo la oferta de servicios y producto y todo ya integrado. Es correcto, empezó WebSense Raytheon el año pasado y a inicios de este año se concretó ya con StoneSoft y fue cuando ya se anunció que esa fusión se llamaba Forcepoint. Tenemos ahora, según varios analistas mundiales del mercado, tenemos el portafolio más completo de seguridad para ofrecer a nuestros clientes. Afortunadamente también el mercado nos ha aceptado muy bien. Como Forcepoint, bueno, no somos tan conocidos todavía, pues acabamos de empezar este año. Sin embargo, a la hora de mencionarles que es esta fusión de estas tres marcas que son líderes en cada tema de lo que manejan, pues el mercado nos ha aceptado muy bien. Hemos empezado a crecer incluso ya como Forcepoint, por esta amplia gama de productos como bien mencionabas y sobre todo servicios, porque la seguridad hoy en día no es un problema de tecnología, es un problema realmente de gestión de riesgo, es un problema de negocio. El hecho de que la infraestructura funcione, pues es para que los negocios caminen. Hoy día todos los negocios dependemos de la infraestructura de TI que se está manejando y con eso viene la seguridad, pero la seguridad es un problema de negocio, no es un problema de la tecnología como tal. Completamente de acuerdo. Y ustedes lo abordan con una metodología que ustedes llaman 4D, que es defender, detectar, decidir y detener. Platícanos un poco de estos pasos y cuál es la relevancia de cada uno de ellos. Claro que sí, la primera que es de defender es donde normalmente las típicas compañías de seguridad han estado, es donde a lo mejor más del 70% funcionan todos los días con sus soluciones, pero pues el defenderse no es todo, se hablaba hace muy poco del perímetro, entendiendo yo me protejo como empresa, pero pues con los dispositivos móviles, con la nube, con internet, realmente ya no hay un perímetro, realmente dónde está el perímetro, pues donde estemos nosotros trabajando, donde estén nuestros datos. Entonces no solo basta defenderse, sino hay que ir hacia adelante en decidir, o sea detectar qué es lo que nos está pasando. Cuando llegan a haber vulnerabilidades, qué está pasando y en qué contexto y dónde se está atacando. Exacto, hay que detectar exactamente qué es lo que está sucediendo para de ahí pasar a la siguiente de que es decidir. No puedo decidir si no tengo la información de qué está pasando. Entonces si ya sé qué está pasando, ya puedo tomar decisiones de qué puedo hacer para mitigar ese problema. Sabemos la seguridad no es 100% eficiente en ningún caso. Entonces siempre va a haber algo que suceda. Es importante poder detectarlo y para poder entonces decidir qué es lo que voy a poder hacer en caso de que tenga ese evento. Para que al final del día yo regrese lo más, que es el derrotar, regrese lo más rápido a la operación normal que yo venía manejando. Perfecto, y con eso entonces concretar la última D que es detener y entonces regresar a un estado normal de operación. Exacto, es lo que se trata es de regresar lo más rápido posible a ese estado. Extraordinario, extraordinario. Tenemos que ir a un corte Ramón, pero al regresar me gustaría que me platiques un poco, hay dos grandes ámbitos en los que tenemos que trabajar. Uno es el simple ámbito de la seguridad de nuestros datos, la continuidad del negocio, como ya decías, pero ahora también tenemos el ámbito regulatorio donde hay por parte de las autoridades con el tema de la seguridad de la información, pues también penalidades y etcétera en caso de no proceder de una correcta manera en toda la protección de nuestros datos. Claro. Ramón, antes de ir al corte empezábamos a platicar. Hay dos grandes ámbitos en los que la empresa tiene que estar muy segura. Primero, obviamente, primordial, la continuidad del negocio. Tienes un ataque, te tumban datos, etcétera, no puedes hacer negocio, te ves varado. Y luego ahora también el ámbito regulatorio. Claro, hablando de la primera, bueno, uno de los temas más de moda, se podría decir, es el Ramsonware. ¿Qué quiere decir Ramsonware? Porque realmente es una de las cosas en IT, se usan muchos datos, términos, que luego no se entienden. Es básicamente un secuestro de tus datos. Entonces, cuando se secuestran tus datos, como cualquier secuestro, te van a pedir un rescate por ellos. Y hay ocasiones en las que no puedes seguir funcionando sin esos datos. Por eso es muy importante protegerse desde ese punto de vista. Ya no es un ataque a la infraestructura, como decían, esto no es un problema de tecnología, esto es un problema de gestión de riesgo. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, también muy importante el que mencionabas de la parte legal. Hoy día, por ejemplo, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pues estamos obligados todos a cumplir con eso. Y hay algunas otras regulaciones, sobre todo el sector financiero, está muy regulado, que caer en un problema de esos puede representar una cantidad muy importante de dinero que si no estamos invirtiendo, porque no es un gasto invirtiendo en seguridad, pues nos puede salir mucho más caro ese tipo de multas que el hecho de tener yo una herramienta que me ayude a protegerme para no caer, no solo en multas, sino que no me roben información confidencial, que no caiga yo en situaciones de ransomware. Todo eso para proteger mi negocio. Como veíamos, no es protección de infraestructura, sino de negocio. Y eso es a lo que nos dedicamos, realmente a tratar de que nuestros clientes entiendan, es muy importante que este tipo de cosas se lleve a la Junta Directiva. No es una decisión del Director de Sistemas, es una decisión de toda la Junta Directiva que debe de estar involucrada en conocer cuáles son los riesgos y entonces poner ciertas reglas para mitigar esos riesgos y balancear. Ese balance es muy importante. ¿Qué tanto riesgo yo estoy dispuesto a correr? ¿Qué tanta inversión tengo que hacer para minimizar ese riesgo? De eso se trata el asunto hoy en día a lo que nos dedicamos nosotros, que es esa protección de que el negocio siga hacia adelante. Decimos forward without fear en inglés, pero es avanzar sin miedo en usar la tecnología para el bien del negocio. Hoy día todas las empresas nos basamos en algún tipo de tecnología para correr nuestro negocio. Entonces, de eso se trata. Claro, claro. Y tienes que cubrir todo. La nube, dispositivos ya, tabletas, teléfonos celulares, etcétera, con el internet de las cosas, ya inclusive appliances que se tienen que proteger. Y luego pues toda la gente que tenemos en campo con laptops y demás y en todos los sistemas, sea Mac, sea Windows, sea Linux, sea lo que sea, todo está expuesto. Exacto. Exactamente. Y eso es lo que tenemos también, una variedad de por dónde escoger o por dónde se necesita que cada empresa ejecute ese tipo de seguridad. Puede ser como bien decías en appliances, en la nube. Entonces, tenemos toda una serie de dispositivos como ayudar a las empresas a protegerse de una manera eficiente y olvidarse de esto, sino dedicarse a su core business, como le llaman. Ellos hacen autos, pues a hacer autos, no a invertir en contratar mucha gente para la tecnología de la seguridad de la información. Perfecto. ¿Dónde los pueden contactar? Pues en nuestra página web, es www.forcepoint.com. Ahí hay toda la información que necesiten y pues por supuesto que nosotros estamos aquí en nuestra oficina en México, aquí en la calle de reforma 2.96. A todo dar. Inclusive ahí tienen un white paper de todo lo que toda junta directiva debe saber sobre la seguridad. Es correcto, son cinco pasos y les recomendamos mucho a todas las empresas que pongan atención en esos cinco pasos. Extraordinario, Ramón. Gracias por acompañarnos. Gracias.